Música Paciente y enfermera, el mástil, la bandera, esta y la honorella en pie la curandera de los mares del amor. Se desata su furia en tormentas, tempestades y mareas. Música Riega los campos perdidos, viene mi faro encendido, por si mi barca se pierde en la negrura de las algas verdes. Por si mi barca se pierde en la negrura de las algas verdes. Música Y suena un canto de sirena, vitro del monte, otra mitad de las mareas. Tampones en queña, llorines en las nubes y trompetas. Música Era así, sin patria, ella ya reina, en la guerra es una limera, ella es victoria y su nombre sabe a gloria. Música En la boca de este humilde probador, es la estrella del norte que en la noche va diando a los maridos. Música Mi flor crece en la sombra, porque lleva dentro el sol. Música 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 Música